Máster en Gestión Integrada de Ciudades y Patrimonio Mundial El máster pretende abarcar los principales aspectos que interesan a la conservación de las ciudades inscritas en la lista de patrimonio mundial, así como la mejor forma en la que deben ser gestionadas con medidas que hagan posible su sostenibilidad. Objetivos, abordar los conocimientos necesarios sobre la preservación, conservación y promoción del patrimonio cultural. Máster en Organización, Gestión y Administración de Entidades y Organizaciones Deportivas El máster pretende formar a futuros profesionales en gestión deportiva para que puedan afrontar los nuevos retos deportivos tanto a nivel universitario, municipal o autonómico como a nivel de clubes y entidades deportivas. Objetivos, la calidad en los servicios deportivos, gestión medioambiental en los eventos deportivos y maximización de los recursos deportivos. 32º Foro de Valencia EAIR 2010 El objetivo de este foro es unir a toda la comunidad académica para un reto social nuevo, motivar a los mayores investigadores de la educación y los responsables políticos para promover las mejores prácticas innovadoras en el ámbito académico y de I más D más I y servicios a la sociedad universitaria y a las nuevas tecnologías. Campus de verano de Gandía, valoración de la vegetación y paisajes costeros mediterráneos Taller teórico práctico en el que se estudian los valores paisajísticos y botánicos del litoral mediterráneo en general y del de la comunidad valenciana en particular. Objetivos, conocer y comprender los procesos de interacción constante en el litoral, la vegetación de los ecosistemas costeros y las metodologías empleadas para valorar los paisajes litorales.